Domingo Páez también avala el encuentro entre Jenny Berenice y Danilo Medina. Haré un poco de contexto porque de lo que él dice se desprende algo más que interesante, peligroso. Supuestamente se encuentran en el velorio de un exdiputado dirigente del PLD de apellido Bejarán, pero con el agravante de que cuando se supo que Jenny Berenice iba para allá, se le pidió que se reúna con Danilo Medina. Eso me parece a mí súper raro, pero eso es lo que resulta más que interesante, peligroso, a juzgar por lo que supuestamente Danilo termina diciéndole a Jenny Berenice. Y estoy aquí citando a Domingo Páez cuando dice que Danilo le habría dicho a Jenny, usted puede meter el precio que no te quiera, yo a todos los voy a soltar. Esto es una advertencia, una amenaza, pero yo ni siquiera me voy por ahí. Yo me pregunto, ¿a razón de qué? Y desde el Palacio le piden por favor a Jenny Berenice que se reúna con Danilo Medina. Eso es insólito. Eso pudiera hacerlo quizás un dirigente del PLD, del área jurídica, que fuese un buen amigo de Jenny Berenice. Pero que el Palacio le diga o le pida por favor a Jenny que se reúna con el expresidente Danilo Medina y que éste le salte con esa perrería, porque no hay otra forma de describirlo. Yo diría que es incluso como hasta de haber ocurrido eso así. Estamos ante la comprobación de que existe un acuerdo de algún tipo entre Danilo y el poder ejecutivo, porque desde el Palacio no tienen por qué allanarle el camino a Danilo para que se reúna con Jenny. Eso no hace sentido. Ahora bien, si ocurrió, la única explicación que yo le veo es que el compromiso existe, pero no solo que el compromiso existe, sino que es a su vez un compromiso al más alto nivel. Uno que le permite decirle a Jenny Berenice, me refiero a Danilo, él le permite decirle cara a cara a Jenny Berenice, mete preso al que tú quieras que yo lo suelto. ¿Con quién cuenta Danilo Medina para hacer esa aseveración? Usted dirá, oiga esto, usted dirá, no, porque Luis Henry Molina, que es el presidente de la Suprema Corte. Yo digo, no, no, espere, espere, espere. Es que Luis Henry Molina, por más fiel que sea a Danilo Medina, no es verdad que se va a ganar en contra a un presidente en ejercicio. Si Luis Henry Molina se atreve a hacer eso, es porque no solo le picha el juego a Danilo, sino porque cuenta con la bendición, cuenta con el go del presidente, para usar sus influencias, manipular las cartas en cuestión, que son los jueces. amén del aspecto jurídico de que si tienen o no que seguir, que si se cumplió el plazo, no, no, amén de eso. Porque ahí, por ejemplo, a Peralta, a Peralta lo mandaron para su casa y que vaya periódicamente cuando el Ministerio Público lo exija. Y no se supone que ese era el que tenía el mago de las visitas sorpresas. Peralta, bueno, está libre. No le pusieron, o sea, no le pusieron prisión domiciliaria, no le pusieron grillete electrónico, no, váyase para su casa, márquese, y cuando el Ministerio Público se lo solicita, usted tiene que ir. Ya. Pero se fumó poco más de un año preso. Poco más, poco menos de un año preso. Y eso, eso no es poca cosa, señores. Por más bien que se encuentre en su celda, nunca va a superar esa celda cómoda a su casa de Gáscua. La del próspero empresario José Ramón Peralta. Pero bueno, si Domingo Páez dice que fue desde el Palacio que le pidieron a Jenny que se reúna con Danilo Medina y Danilo le saltó con esa perrería de decirle mete el preso al que tú quieras, que yo me encargo de soltarlo. Es la prueba de que existe un entendimiento entre el expresidente y el actual gobierno al más alto nivel. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la U.S. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil. Y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Eso es, le estaba pidiendo esa vaina. Entonces se encojonó con el ministro de deporte. Entonces ella calentó a todo el mundo diciendo, no me están apoyando, no me están apoyando, no me quieren pagar, no me quieren pagar, voy a perder a mi entrenador. El hombre con el que ha logrado el éxito. Cuidado que los deportistas que han hecho ese tipo de declaraciones, le cae la maldición. Mira a Luguelín. Pero ganó oro, papá. Su trabajo la sustenta. No, no, ella, y esperemos que pueda lograr el oro antes de caerle la maldición. Porque mira a Luguelín. Luguelín demostró, yo soy un superatleta. Vamos, vamos, político, yo soy un superatleta. Mira lo que he logrado. Síganme apoyando. Pero cometió un error. Se quejó de que no lo apoyaban. ¿Y dónde está Luguelín ahora? No, no, Yata tiene un problema con la declaración de edad, que hay un fraude, una cosa ahí lamentable. Hubo un superatleta. Sí, sí, claro, claro. Y el Estado Dominicano lo baneó. Y otro talentazo. Pero también hay que significar, señores, que ellos han crecido de espaldas con muy honrosas excepciones del mismo deporte federado que los ampara. Que los ampara. Señores, José Joaquín Puello, veinte y pico de años siendo presidente del Comité Olímpico Dominicano. Luego, quince o dieciséis, qué sé yo, Luisín Mejía. Más, no, más. Porque yo tengo veinte aquí cuando llegué, sí, ya estaba él. Vamos a decir que duro más. Ya estaba él. Ya estaba él. O sea, fue el que le pasó la antorcha, digamos. Y él se retiró, él lo dejó. Pero, señores, ¿qué ha pasado con el deporte federado dominicano? Usted se pone a ver los presidentes de las federaciones actuales. Mario, y su mamá de cien años presidiendo esa vaina. Dime, ¿cómo se puede explicar que el deporte dominicano esté tan bajo el deporte federado y sus dirigentes tengan más de cien años pululando ahí? Coño, algo está mal, lógicamente. No quieren soltar esa teta. Y están financiados, bien financiados. Claro. Manejan sus recursos, bueno, una cantidad importante de recursos. Tú sabes que hay algo que pasa con y que demuestra la efectividad de la política pública. Independientemente de el poco apoyo que denuncian los atletas dominicanos que tienen del Estado. Tú te fijas en algo del propio Luguelín y otros atletas que han decollado fuera han tenido la particularidad que han podido entrenar en los CIDE, en el CIDE de Bayaguar principalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que esa política pública de la conformación de un CIDE para el deporte de alto rendimiento simplemente con contar con una instalación por ejemplo en esa región basta para que los atletas puedan desarrollarse. Imagínate que real y efectivamente el Estado apoyara a sus atletas. Por lo menos, por lo menos, aquí yo hago un llamado a las autoridades y atención al INEFI. Y el CIDE es una iniciativa que hay que decirlo, Charlie Mariotti siendo senador, o que hay que decirlo, Charlie Mariotti a sus atletas de su pueblo los apoyó a Luguelín, a Luisito Pie, a todos. Si se construyera por lo menos, el aspiracional era que haya un CIDE por lo menos por provincia, pero inicialmente que por lo menos haya un CIDE por región. Son 10 regiones del país que hayan por lo menos 10 CIDE. Un CIDE es un complejo deportivo. Centro Olímpico pero pequeño. Centro Olímpico pero pequeño. Local, muy local. Imagínate que tú pongas un CIDE en cada región y así cada atleta, cada joven que le interese desarrollar una disciplina como esta de alto rendimiento puede acceder a unas instalaciones competentes. Aunque no tenga el apoyo directo del Estado de un financiamiento de algo, si por lo menos tiene la instrumentaria el establecimiento para practicar, puede salir tremendo atleta. Fíjense en el CIDE de Payaguana que de ahí que ha salido todo, Pie, Luguelín, todos practicaron ahí en ese CIDE. No contaron con la ayuda directa de un financiamiento de un apoyo de un entramiento pero como el CIDE estaba ahí llorando la zona iban a practicar en esas instalaciones. Y miren un apoyo que por ejemplo a niveles de supervisión de nutrición por ejemplo, eso es un apoyo. Claro que sí. No solamente la supervisión de la nutrición sino el financiamiento de esa nutrición. no tienen para comer normalmente sus tres comidas básicas. Ahora imagínate meterse en un proceso de dieta y vaina. Un atleta de alto rendimiento tiene que tener una alimentación supervisada y financiada. Sí, pero en el financiamiento hay un problema porque se daña, se volviza. Imagínate tú el CIDE que todos los tratados que vayan al CIDE se le garantice que sea un programa de financiarle la alimentación. Ahí se van a meter carajitos nomás para allá comer. Tendría que ser ya cuando hayan logrado, tendría que ser cuando ya hayan tenido ciertos logros ya internacionales, por ejemplo, en este caso, Mayle, de decir, bueno, ya es un atleta que ha comprobado que tiene talento, que tiene esa disciplina, que tiene la preparación, que no está solamente para ir a comer. Las políticas públicas funcionan cuando tú las sistematizas, por ejemplo, un CIDE con las instalaciones apropiadas, o sea, con las pistas en buen estado, con buen mantenimiento, con pesas y tal. Si tú pones eso, por lo menos eso, tú tienes el 80% del apoyo a un atleta. Y salvo iniciativas como las de Vichini, Felipe Vichini que tiene el Creso o también lo de Cristóbal Marte con el ejemplo que ha hecho, lo modélico que significa el tema de las reinas del Caribe en vólibol. Pues, la fuerza de la voluntad de los atletas es lo que prima a la hora de destacarse y eso es lo que uno va a destacar primero. Lo otro va a ser secundario. Pero lo de Cristóbal Marte él es muy privado, parece una empresa privada. pero es que esa es la única forma, el único ejemplo de continuidad en el deporte federado lo ha hecho él. Y mientras tanto, mientras se vean esos resultados, uno no tiene más que elogiarlo. Ahora, ¿pasa algo ahí adentro? Yo no sé, no sé, no lo sé, no sé, no lo desconoco. Y si pasa mucho, en Norseca y el vólibol, lo que pasa ahí adentro, hay que, hay que dilucidar. Ahora, los resultados positivos están a flor de piel. Señores, esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, El Charro Bachatero, Fernando González, José Maracayo, y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar, comentar, como quiera, claro, nosotros respetamos su derecho a expresarse, aunque no todas las opiniones sean respetables. Opinen lo que quieran, pongan lo que quieran ahí, quieren inventar la madre, Edwin, míntasela. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!